Voy a pasar más velocidad y pues yo pues por lógica, lógica humana, tengo que salir por... ¡Ahhh! ¡Cuando verga! Hay que moverse rápido, ya saben, ya saben la técnica Sabemos la técnica chicos Bueno, Granny limpia ese baño y está extremadamente sucio Aquí tenemos la sandía Gracias a alguien, ya sé, ya sé para qué sirve la sandía Antes no sabía, pero ahora ya sé para qué sirve Bueno, mientras no tengamos a Granny Siguiendonos por detrás Todo va a estar perfecto ¡Ay Dios mío! ¿Qué antes me aparece aquí Satanás? ¡Satanás en chavo! ¿Qué es esto acá? ¡Ay chicos! ¡Tengo miedo! ¡Ay Dios mío! Aquí viene chico Yo creo que ahí viene Yo creo ¡Ay padre chico! En serio, es que no sé por qué ahorita sí Me siento como con más presión ¿No? ¿Saben? Es que bueno, ahorita en estos momentos son las 2 de la mañana Estoy grabando a las 2 de la mañana jugando un juego No hay nadie en casa Todo está durmiendo Pasó Granny ¡Ay Dios chicos! ¿Saben? Creo que ya tengo una idea Bueno Ella misma ha hecho ruido Ella misma ha hecho ruido y ha regresado por el mismo ruido que ella misma produjo Bueno pues Granny No sabía que podías hacer eso Gracias Bien chicos, les explico Esta sandía que tengo en la mano Que parece un balón pero es una sandía Posee una llave dentro Que tengo que poner en la guillotina Para que me libere una llave Acabo de soltar la sandía Chicos, creo que sí me ha dado tiempo de meterme Siento que ya pero Igual sigo teniendo miedo Ahí está una parte de la escopeta Pero Me cago en la puta Esta no es la llave Esta llave es de Bueno chicos, parece que no he hecho ruido al soltar la llave Porque normalmente cuando agarras una Una pieza Normalmente Se suelta y se cae Y hace ruido Produce ruido Y Pues estuvo un poquito raro ¿No? Esa parte Pero Pues Nada Vamos a caminar un rato Vamos a fijarnos Porque parece que dejó varias trampas por aquí ¡Ah! Ya volvió verga Chiquito Chiquito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Primo 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 Ahí me mató Hasta las piernas me acalambraron niños Cómo quería correr La verdad es que sí tenía ganas de correr Pero Pero Grandi Bueno chicos He regresado al mismo lugar Parece que Olvidé llevarme una pieza en el inicio Obviamente la olvidé Claramente Está claro que la olvidé Voy a cerrar esto rápido ¿Por qué? Porque Granny 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 Me das mucho miedo Granny No sé por qué Tu increíblemente Atractivo rostro Me perturba a veces Es que la neta No saben cómo tengo En serio Los cojones Pegados a los huevos Y bueno chicos Vamos a No sé Vamos a tratar de armar algo ¿No? Como mínimo Algo tengo que armar Es que pues todos los gameplays Van a ser de mí Gritando siempre Y pues Bueno Lo primero que tengo que hacer es Esperar a Granny No es una opción Eso se lo digo desde ahora Esperarla No es una opción Con este trozo de carne Con este trozo de carne Sigo sabiendo Sigo sin saber Para qué sirve la verdad Sigo, sigo sin saber Bueno Vamos a Meternos aquí Bien rápido Vamos, vamos Lentos Con calma Pero seguros de la vida Hay que hacer ruido Esto es de ley Ahí viene Voy a hacerme tantito Para atrás Porque no quiero Que Granny Me pegue un chiricuazo Sabes Granny A veces se enoja A veces se enoja Conmigo Porque no le traigo El cambio De las tortillas Y pues Viene y me da un garrotazo Sabes Es que yo le robo El dinero De las tortillas A Granny Esa es la realidad Vamos a esperar A que se vaya Porque Me la pelas Granny Sabes Yo miedo a Granny No le tengo Bueno Tal vez si le tenga miedo Pero no mucho Que digamos He hecho ruido Primo Ay primo Ay primo Ahí viene Granny Ahí ha venido ya No se a quien le dice Si No se si es que Me llamo yo Siri O si O no lo se La verdad Pero igual Tengo Vamos a llamar A Granny Que madre No le tengo miedo Tampoco Es un animal Oye Granny No necesito Tu Tu hospitalidad Sabes Ya me tienes Hasta los huevos Voy a hacer ruido A propósito Me la pela Granny Ay mira Hacemos solito Bueno aquí viene Granny Vamos a esperar a que Ay 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 ¿A dónde? ¿A dónde Granny? Granny no sea tan 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 No sé No sea tan así Es que miren Es muy sigilosa La multitud Cada vez Cada vez agarra más velocidad Y pues yo Pues por lógica Lógica humana Tengo que salir Corriendo Ay Polio Verga Ahorita si me agarró bien Chau proceeds Adios Porno Chau , Chau N Con Chau ¡Suscríbete!